¡Pero preparados mis días de recentear! Hoy elaboramos una tarta de queso sin horno para el día de San Valentín que queda súper rica y fácil, fácil. Y comienza la remolla con 25 galletas marías que vamos a triturar hasta que nos quede como harina. Luego le vamos a agregar 60 gramos de mantequilla sin sal, que puedes agregarla derretida o que esté muy suave para que así sea más fácil de integrarse. Y opcional le vamos a agregar una cucharadita de leche que esto sirve para que se nos comparte mejor la base de galletas y no se nos desmorone. Una vez la tengamos lista la vamos a colocar en un molde desmontable. Este molde que yo estoy usando es de 18 centímetros y la base la he forrado con papel de horno para que se nos sea más fácil de desmordar. Luego vamos a presionar bien con un vaso, con una cucharilla, con sus manos para que se nos comparte bien la base de galletas. Y la vamos a llevar a la nevera mientras seguimos con la receta. Arrancamos con el relleno y para eso vamos a colocar 6 láminas de gelatina neutra a hidratar en agua bien fría por 10 minutos. A continuación en una ollita vamos a colocar los 500 gramos de queso crema justo con los 500 mililitros de crema para batir o nata. Y por último los 100 gramos de azúcar. Una vez añadido todos los ingredientes lo colocamos a fuego medio y lo vamos a estar removiendo frecuentemente con un batidor de varilla hasta que se integren por completo. Pasado aproximadamente entre 8 a 10 minutos retiramos el fuego. Le agregamos la gelatina escurrida, lo mezclamos muy bien para que se integre y ya tenemos listo el relleno. Ahora sacamos el molde de la nevera y le vamos a verter la mezcla. Lo dejamos a temperatura ambiente para que se enfríe y lo vamos a llevar de nuevo a refrigerar. Ahora cuando la mezcla ha cuajado le coloco este molde de corazón envuelto para percir en el centro y le coloco algo de espeso para que se mantenga a rato. Y le llevamos a refrigerar y mientras vamos a hacer el relleno de este corazón. Esta vez vamos a hidratar dos hojitas de gelatina neutra en agua bien fría por 5 minutos. Ahora en una ollita vamos a colocar 300 gramos de mezclada de fresa, lo vamos a colocar a fuego medio, removemos frecuentemente hasta que esté bien maleable y opcionar si quieres le puedes agregar unas goticas de colorante rojo para intensificar su color. Retiramos del fuego, le vamos a agregar la gelatina escurrida, removemos muy bien y ya lo tenemos listo. Ahora retiramos el molde de corazón, le vamos a quitarse el papel sin lo volvemos a colocar y lo rellenamos de mermelada. Lo puedes llevar a refrigerar mínimo 6 horas y ya lo tendrías listo. Yo lo voy a dejar de un día para otro y mañana le voy a preparar una chantilly para decorar. Para hacer esa crema chantilly vamos a colocar 150 ml de crema para batir o nata para montar. Le agregamos 30 gramos de azúcar y lo vamos a batir hasta tener el punto de chantilly. Recuerda no sobre batirla porque se te puede cortar. Y con la boquilla 2D he decorado todo el alrededor, le coloqué unos sprints y listo. Pirilín, pirilín, ya tengo mi charta. Y recuerda, si te gustó el vídeo, compártelo, comenta, suscríbete y activa la campanita para que sepas cuando subo un vídeo. Y esto lo que quedó fue divino. Chaito. 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 ¡Gracias!